Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste y si te gusta, dale like a este vídeo y compártelo. Y ahora nos vamos con la lectura de tu signo zodiacal. Para los capricornios que tienen parejas Eres una persona que has tenido mucha experiencia con las personas, con el público. Eres una persona que tienes muy buenas relaciones con los demás. Yo veo que has aprendido a que no puedes confiar tan fácilmente en las personas. Sale una posible decepción de alguien que tú conoces. Es posible que a tu pareja le moleste alguna amistad o persona conocida que tú tienes y es posible que va a expresar esta incomodidad contigo. En cuanto a lo económico, veo muy buenas cartas capricornio. Me han salido varias cartas que tienen que ver con el oro y se ve muy buena suerte para ti. Lograrán realizar mejor economía. Aunque tu pareja, hay veces que no comenta mucho sus planes o ya te dice al final, cuando ya lo está haciendo, se ve que en cuanto a la comunicación todavía se puede mejorar un poco más. Pero veo muy buena suerte capricornio para ustedes dos. Una de las cosas que yo he estado notando en esta consulta, que las cartas dicen que tú eres de gran importancia en la relación y que tu pareja debería dejarse llevar más de ti. Tú tienes buena vibra y casi siempre tú tienes la razón. Veo que vas a lograr hacer un ahorro con tu pareja, aunque muy pronto tu pareja va a querer separar esos ahorros, ahorros o economía, no necesariamente por desconfianza, sino por una meta, una meta que tiene y también puede ser por querer controlar los aspectos de las finanzas. Para las personas que todavía no viven juntos, no comparten esas finanzas, se den acuerdos como un viaje o alguna actividad que conlleve gastos. Y notarás que la pareja va a ser un poco reservada con el tema de lo económico. Veo a una persona que no te supo valorar en tu pasado. Esto puede ser alguna amistad del pasado, que sintió algo por ti, no especifica si estamos hablando de muchos años, si estamos hablando de meses, de días. Esta persona tratará de saber información de tu vida, aunque su búsqueda no será muy exitosa. Yo veo que tú tienes muchos ángeles que te protegen y también yo veo que tú estás tratando de ser feliz con tu pareja actual. Para los que tienen problemas con sus parejas, les recomiendo que no les reclamen. Tienen que vivir su vida al máximo, veo cartas donde dicen que van a tener oportunidades para compartir. Y algo muy importante, tarde o temprano tu pareja va a entender lo mucho que tú vales. Yo veo que tu pareja ha aprendido mucho de ti Capricornio y poco a poco se va a ir dando cuenta que tienes razón en muchas cosas. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte en mi canal para que puedas ver los próximos videos que estaré haciendo para ustedes. Que Dios te bendiga y que te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor. Gracias por ver el video.